Música Contribuyen para que todas las naciones participantes puedan presentar sus distintas inquietudes y que puedan ser discutidas en un entorno amigable para poder llegar a consensos. Esta es la primera vez en el Symposium del Pacífico Névalo. Estoy representado en mi país como observador. Es una de las responsabilidades de los grandes poderes del mundo para mantener la línea de comunicación. En el mundo, para proteger el shipping. China juega un gran rol en el mundo en el económico. Así que es muy importante que la Nación de la Nación trabaje con sus partners con otras Naciones para mantener la estabilidad.